No sé muy bien por qué ni cuándo comenzó el juego aquel pero tal vez era un muchacho nada más y el humo aquel entre su aroma lo atrapó mientras caminaba silbando una canción de los villis y su reloj pasa un minuto de las diez y sobre él se agita un mundo de neón Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York fúmate un Malboro, tómate un Martini, viste Cimarron Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York fúmate un Malboro, tómate un Martini, viste Cimarron Y mientras vuela es un pequeño superman, un campeón que perderá para enseñar una lección y quedará como un anuncio de neón Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York fúmate un Malboro, tómate un Martini Viste Cimarron Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York fúmate un Malboro, tómate un Martini, viste Cimarron Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York fúmate un Malboro, tómate un Martini, viste Cimarron Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York fúmate un Malboro, tómate un Martini, viste Cimarron Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York Viste como quieras, transfert Novo, guapo, tómate un Minerva, traje un speaker Porno, tómate un canal